Un desafío estirulante Una tendencia cliente es el boss Primero deban recargarse Un desafío estirulante Un desafío estirulante Y hacerlo yo mismo Bien Da la cara Y paga con sus cremas Un desafío estirulante 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias, Lazarus Tu lealtad es inestimable en medio de tanto traidor Y tú, querida, mi propia esposa y reina Conspirando contra nuestro reino Mi amor, te juro, nunca te he traicionado Mentiras hasta el final La hora del auténtico despertar de mi señor se acerca Leoric solo consiguió resistirse a él Porque aún no contaba con todo su poder Ahora que hemos ejecutado a la reina por traición Podré dedicarme por completo a preparar al chico para el ritual Un desafío estimulante Me falta esencia Necesita más tiempo Necesita más tiempo ¡Hazte elえil! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Necesita más tiempo. Necesita más. Necesita más. Necesita más. Necesita más. Necesita más tiempo. No puedo hacer eso. 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 Me temo que no. Me hace falta un canal. No puedo hacer eso. Me temo que no. No puedo hacer eso. 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 de los altos cielos. Era la personificación de la justicia. Era. Soy. Tirael. Me has hecho recobrar la memoria, amiga. Ahora recuerdo la advertencia que os traía. Belial Eliazmodan, señores del infierno, han desatado una oleada de oscuridad que anegará este mundo. La sombra de Belial ha caído ya sobre Caldeo. Los sacerdotes de Razma temían que llegara este día. Debemos apresurarnos. Regresemos a Tristán para prepararnos. El tiempo se acaba. Cada hora que pasa, la influencia de Belial se extiende por Caldeo. ¿Y cómo le encontraremos? No hará falta. Magda y su aquelarre nos llevarán hasta él. No iré a ninguna parte hasta que el día de Carreciba sepultura. Tenemos tiempo para ello. Una caravana nos llevará al este. Habla con el encargado cuando quieras partir y nos despediremos de Caín mientras se preparan. Amiga, ¿partimos hacia Caldeo? Amiga, ¿verdad? Amiga, ¿verdad? No eran más que cuentos. Mi tío veía lo que quería ver. Deckard sacrificó mucho para proteger este mundo. Pero su obra no ha acabado. ¿Qué sabrás tú del sacrificio? ¡Kirael! La ley ancestral de los Altos Cielos prohíbe terminantemente intervenir en el mundo mortal. Y tú, sin embargo, la has quebrantado. Mi único crimen, Imperius, ha sido impartir justicia. Mientras tú te escondías tras tu trono. ¡Silencio! Harás torturas sobre ti. ¡Tú no puedes juzgarme! Yo soy la justicia. Nuestro deber supremo es proteger al inocente. Pero si nuestras preciosas leyes os condenan a la inacción, entonces me niego a ser vuestro hermano. Elegiste ser como nosotros. ¡Sacrilegio! 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 Y así caí. Voluntariamente. Porque la humanidad es la única esperanza de este mundo. Nunca creí tus absurdas historias. La obra que no pudiste acabar. Yo la terminaré, tío. Proseguiré por ti. Debo dejar Tristan. Pues un mal aún mayor acecha en Caldeum. El señor de la mentira se oculta entre los muros de la gran ciudad. ¿Por qué pierdes el tiempo persiguiendo mujeres? ¿Perder el tiempo? Es una inversión. Y aún así, no hay nadie a tu lado. Solo encontré una que mereciera la pena. Pero se me escapó. ¿Qué ocurrió? Prefiero hablar de las que sí atrapé. Tengo nuevos productos. Echa un vistazo. No te arrepentirás. Observa. Caldeum. La joya de Oriente. El tío de Karla adoraba. No le gustaría verla bajo el influjo de Belial. Señor de la mentira. Huelo su corrupción en el aire. Deberíamos dividirnos. Vosotros dos, buscad a Belial. Yo me encargaré de Magda. ¡Eh, tú! ¡Acércate! ¡Tengo gozos nuevas! ¡Eh, tú! ¿Luchas bien para ser un ladrón? Me enseñó mi hermano cuando éramos jóvenes. Me dijo que la ballesta era la mejor arma para mí porque así podría salir corriendo cuando me diese la pata. ¿Y dónde está ahora? Sigue en Kingsport. Estoy seguro de que no se irá a ningún lado.